Estamos movilizados acá también con UNTER, un sindicato que está en lucha. ¿Por qué marchan este 24 de marzo? Este 24 de marzo marchamos contra la impunidad, marchamos porque tenemos que reivindicar y defender la lucha en las calles. De hecho, en Río Negro el gobierno provincial ha avanzado con un sistema de apriete, con un sistema de disciplinamiento, en plena época de democracia, defendiendo justamente el derecho a reclamar, el derecho a la huelga. Les impuso, les quiso imponer una conciliación obligatoria, ¿no? Exacto, una conciliación obligatoria que ellos mismos se están incumpliendo desde el minuto uno, dado que implementaron un sistema de asistencia de marcatismo para poder verificar y determinar a quién descuentan o no. Tremendo. Igualmente, estimamos que no es el único avance que van a pretender dar y los compañeros y las compañeras se han puesto de pie para defender el sindicato y el derecho a huelga. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a acompañar la lucha de UNTER, vamos con todo y a doblarle el brazo al gobierno. Totalmente, gracias.